Blackout Si Uno que me rió, uno que me rió Por donde se marca, con cual se marca, con cual se marca muchachos Entraînement es finito, hay un combate Más que más que más que Con el relo no se marca Ahí han de marcado el azul ahí Como me mata, falso tío Y donde vamos, donde vamos, marca uno ahí Tiramos, tiramos, tiramos Se tira con un cuadrado Cuadrado se tira Con cuadrado si Yo no se como se llama Pero esa es la sala de espera Oh Que sala de espera, si no me ha tirado Por donde voy Pero yo no veo por donde voy Me mata el tiquete Me mata el tiquete Aquí hay una antena, no? Me mata el tiquete Dame un beso Dame un besito Dame un besito Dame un besito Tengo Que esa es la sala de espera Que no Si Eddie es la sala de espera Dile que si Dile que si Que la sala de espera Estoy armado yo Mi pano Mataron dos aquí al lado mío eh ¿Vieron los helicópteros pasar o no? Eddie nosotros no somos tan brutos como tu Eddie Oye Que esa es la sala de espera Que no es la sala de espera Que no es la sala de espera ¿Voy ponte ustedes muchachos? Oye Pero esto no Mi pano Mi pano Mi pano Esto es calidad No es disparate del pool No mi pano Esto es Aquí si se miraron ellos Bien hecho este juego Ya es lo que Ya es lo que Ya es lo que dispare Y diga Oh pero no muere Porque anda comiendo una pulga Que da miedo Mere Mere Mete la cosa completa Entera No Lo que pasa es que cuando Lo que pasa es que cuando Tiene la misma jugabilidad Que el blanco Espérame tu Espérame tu ¿Dónde? Aquí está Entonces no sale Tiene la misma jugabilidad Sabía Para probar Si está aquí dentro Está aquí dentro de la casa Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Tiene por detrás Vamos ahí Lo maté también Lo maté también Ayúdame Es Racto de situación Reducción Reducción Independiente Mét ak waren Yo te lo mate, yo eh. ¿Y la cura? ¿Dónde está la cura? ¿De dónde está la cura? Con L1. ¿Tú no eres bobote? Manténlo pulsado, pues. ¿Con cuál es la cura? Con L1, negro. Con L1. Pero mi es una figura. Con L1. Oye, ya me he cargado dos, muchachos. Ya me he cargado dos, eh. ¿Quién es el que está diciendo? Que no se mata, que nos matan. Nos matan ustedes, que son bobote. No, mi pana, está bacano. Este módulo está bacanísimo. ¿Qué es el uniforme? ¿Tú estás en droga? No, no. ¡Cello gente! ¡Cello gente! ¡Viene! 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 Hay un arma aquí de frente, denme un arma, denme un arma Ahí de frente en esa casa hay uno No hay máscara No, mi pan Denme el arma, denme el arma Soy yo, soy yo, soy yo Tengo armas, tengo armas, loco, de verde Atención, largueja de ravitaillement inminente R-U con Star, maricón Entonces, es como que los U de Chile es nuevo Oye Vale ¿Cómo te has pegado la moto? ¿Cómo no has pegado la moto? Un cuadrado No, 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 no No tengo armas, tío, no tengo armas ¿Qué? Pues esto es bacanísimo, 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 bacanísimo este juego Me respeto a mi van Ya yo le doy un 10 de 10 Estamos en el... Estamos en el ciclo Me están dejando, loco, yo tengo balas Oye, y, 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 y no hay el culo aquí Claro Si, hay un botequín, como que no No tengo cura, no tengo cura No es botequín, eso es la armadura Me maté, maté, no, no, no Claro que sí, te lo acabo de poner, bobote Le das a cuadrado Le das a la opción Lo seleccionas Y te cura Cuidado Ahí vas con 30 No hay curas aquí, g world ¡Ame, ame, ame! ¡Ame! ¡Ame, ame! ¡Ame! ¡Ame! ¡Ame, ame! ¿Étos más no håndолos están, j world 都ad, tu cubente? ¡tú cubente! ¿Qué estás haciendo? Mira, me encuentro al matibul todavía Ya está ¿Cuántos quedan? Que van 27 Mira, que no tiene ni a la mataria Dice Ese niño Te puede tirar el suelo acá, ¿no? Te puede deslizar Eso es lo que le hace faltar a Fortnite El deslizamiento ese ¿Te puede deslizar o deslizar? Deslizar, que tiene dinero a la comida de su gana, ¿eh? Ya, dice, habla claro, mi pana Ya, te tiene que ganar entonces para que sea bueno, te tiene que ganar Dijo, pute, árbol, para que Jampie No, los árbol no te puede meter adentro Para que Jampie no pueda esconder Yo no tengo bala tampoco ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno a moto! ¡Viene uno a moto! Vieron, muchachos, por todos nosotros venimos, viene uno a una moto No le pare bola, mi pana Quedan 19, yo quiero ganar mi primera partida, pues ¡Ven, ven, 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 ven aquí! ¡Ven, ven, 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 ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! Escucha, lo escucha, están por aquí ¡Ven, ven, 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 ven! escóndate hay demasiada gente aquí en cambio de puestos RAPORT DE SITUACIÓN RELACIÓN ATENCIÓN LARGAGE DE RAVITAIMENT a presa hay agua es grande el mapa lo vi lo viste aquí pero le pasaste por el lado y no lo viste lo maté, lo maté, lo maté me disparan, me disparan, me disparan, me disparan me disparan, me disparan dale, que la salga por ahí, que la salga por ahí, que la salga por ahí, que me estoy disparando puta me va a matar el cabrón ¿dónde voy yo si tengo escudo, loco? ¿dónde voy yo si tengo escudo, loco? ¿dónde voy yo? ¿dónde voy yo? yo me hicieron lo para el vinagre, pero ya está bien ¿cómo lo doy para atrás? ¿a qué? vinagre vinagre no 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 ok que todo otro guato negro o sordone guato negro o sordone te s clara que tú haces a ti? no 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 ¿Quién está quedando por aquí? Le trajo yo, le para mal me le trajo ¿Equí tengo que comprar un franco? Si, me cago en diálogo en el mirilla Inventario lleno ¡Ay, me maté! Dije que nos vamos al punto, tío, ¿qué tal es esto? Vente, vente, vamos a dar un puñetazo, vente ¡Ven! ¡Toma! 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 Estamos al punto, eh Ya viene uno para arriba, para arriba Aquí yo le llevo un arma, un tizán, eh Blackout Vamos al muelle, vamos al muelle, vamos al muelle ¿Dónde es que se marca? El entrenamiento es fin ¡Vamos al combate! Ahí hay el muelle, ahí hay el muelle ¿Dónde está en el baile o no? No es quekar Sin unime Pero si ya yo marque en el muelle, pro ¿Para que? ¡Te mamá! Vendé tu marca O que pagamos чтоб efect Diglémos que en el muelle aquí a la derecha, aquí a la derecha van unos carros vete el muelle vete mamá yo estoy allá abajo yo no, yo no, yo no falta alguno donde están los otros, jumping falta uno aquí no encuentro nada tú te caíste aquí conmigo voy para Francisco porque antes me invitaste si yo no estaba conectado porque yo invito porque yo invito a mis colegas pues ¿qué? yo tampoco están con él encontré, encontré, encontré vio mi pana ¿por qué me invitó? si yo no estaba conectado pero si usted se metió al party y se fue mi pana ¿y por qué se metió al party? yo no, si yo estaba trabajando oye, 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 jumpy, no se metieron al party, jumpy eddy ¿quién? atrás, 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 atrás atrás, 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 atrás es que a mí me llegó una invitación a mi móvil tío si, pero después tú te metiste al party ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no sé dónde está los pasos se escuchan demasiado mi pana ¿cuál es? el black cow dime dónde estás tuco ¿qué tiene el carro? el terror estamos dentro de... oye, oye los pasos te vuelven loco aquí, eh vale anda me voy a hacer tormentas ya después me voy a llevar regresate, regresate a verlo tranqui, 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 está aquí bajando del mollo, están bajando del 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 Lleguenme, lléguenme, lléguenme, tuco Reducción del cerco imminent, metez en un lugar sur No, 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 no Hay gente por acá a mi derecha, eh ¿Eh? A mi derecha hay gente Derecha o izquierda Derecha Te cogiste todo, bobote, eh ¿Y esa? ¿Quién es esa máscara? No, no la voy con eso, no la voy con eso ¿Qué tal, quién hace? ¿Qué es esto? ¡Echa tu madre! Se iba a romper yo como si fuera Fortnite Mate a uno, mate a uno con Franco ¿Cómo? ¿La nariz? ¡Me bajó! ¡Oye, está mentido! ¡Madre, hijueputa, tío! ¡Que no haces ni verga! ¡Mátense uno solo, tío! ¿Pero qué te vas para allá tú como Rambo, pues? ¡Oye, ves chico de puta! ¡No! ¡Oye, va a caer muchísimo, loco! ¡Madre mía! ¡Qué verde! ¡Pero qué verde! ¡Uy, este Peeble! ¡Lo nuevo! ¡Lo nuevo, Peeble! Ya están muertos tus manos aquí ¿Pero dónde? ¡Lo nuevo! No, estoy probando estas armas, estoy probando estas armas ¡Buey, está bacansísimo, loco! ¡Mira, un cuchillo, un cuchillo! ¡Bacano! Es una escopeta Lo que necesito es una mira de Franco, loco Eh, con el cuadrado la coge Cañón largo tengo ya Necesito asarte, contarte ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! Franco, encontré otro Franco también Encontré un Franco, encontré un Franco aquí, yo creo ¡No! ¡No! Ni, vega, no te vas re divina Oh, yo tengo el chaleco ahí, pero... Yo no sé cómo se lo utiliza, al lado es un botiquín ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, no, no! ¿Cómo se dice? No se puede usar el chaleco O sea, no te lo puedes meter el chaleco ¡Claro que sí! Le da opción Le da opción, le da opción Le das al cuadrado, lo eliges, le das al cuadrado Y te lo ponen en el lugar donde te pone la oscuridad ¡Pero ya el man lo tiene puesto! ¡Ya lo tiene puesto, le das al cuadrado! ¡Pero no se pone automáticamente como tú dices! ¡Mira, mira! ¡Hay una allá, hay una allá! ¡Una moto! ¡Pero no se pone automáticamente como tú dices! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡Que no se pone automáticamente! ¡Que lo pone y se va agatando al pasito! Yo me acabo de poniéndolo ahora mismo Yo tengo dos aquí Pero es que es mi pana Gracias, gracias por eso ¡Dame, dame Franco! ¡Dame Franco! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Me quiero muy duro! ¡Venga, venga por el agua muchacho! ¡Por el agua! ¡Por el agua! ¡Por el agua! ¿Dónde, bobote? Aquí, aquí, aquí De media hora siguiéndote aquí, 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 aquí El Franco, que yo quiero saber dónde está el Franco Quedado Encuadrado, tiene que dejar el cuadrado presionado mi panamá cara Mira, mira, ve a mí me sale, ve Ve, mira, mira, mirá No, cuadrado, es bestia viste, no es franco ese ¿Qué te mande aquí a que es Franco? está aquí está aquí está aquí atención reducción suplementar atendú rejoñe una zona de seguridad vamos a salir de aquí es que aquí somos blanco lo que me mató el hijo de puta loco nada no que me interesa estaba borracho ahi no si, me dijo que te llamas por la ventana, por la ventana por la ventana si, se fue una banda esta arriba ay 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 atras tu la pibul a los dos vamos a creer si, es cuestión de el ya toma de el ya atención, largage de ravitaillement imminent yo tenia franco, vamos yo tenia franco ah si ah, esta de el ya yo tenia franco, este no es mi lu, creo mi lu esta, la derecha la derecha no, 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 dale la vuelta si, es por ahi ese no es ya lo cogió el pibul creo este es el más potente, ese soy yo, bro ese soy yo niño pescado mi ruido mi ruido mi ruido No Me mata, 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 aquí me mata, mata Buenas, sí, me ríe, me huye, hay una moto Hay una moto Hay una moto Hay una moto, venga para acá, acuérdame No, 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 no Estoy por el lado, por el lado Controlle, controlle, controlle Este es mi tranco, tío Ah, me mata el otro al lado, mano, estoy haciendo el otro por el otro Press Las izquierdas están disparando, por ahí, por ahí, por ahí Está bien hecho el juego, eh Muevete Jampi, únete Invito a Jampi y Mácaro Conociones, conociones Pero no, usted lo tiene 31 Tiene 31 Ahí hay un compre ahí, en ese rojo pico, la de derecha Bueno, a ver, no sé si te llamarán ¿Jampi viene o no viene? No, luego hay que comer Ya, ya Dale, dale Dale, dale Dale Mácaro Pues nada, no sé eso Yo es que ahí no lo sé Yo le estoy llamando al fin o no me coge el teléfono No sé si se fijó desde ahí o desde la otra casa Ah, pues no sé Bueno, ahora estará seguro de que si tenga un buen hecho estará dormido ahí Se ha recado dormido ¿Eso está? Sí No, no sé si, ¿qué? ¿Y eso? Ah, está de ese lado Vale, venga, hasta luego Es verdad, tienes razón ¿Está rico? Necesita uno, ¿está? Estamos completos Porque eres más malo aquí Ah, ya A tu derecha Pule, 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 pule Sí La pila Marca, marca tú, marca, marca Ah, tu lleva también está acá al lado En el muelle En el muelle Pues se me ha tirado sin querer En el muelle que vamos Ay, ay, loco, pule, 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 pule Ay, ¿cómo abre el paracaídas, joder? ¿Cómo abre el paracaídas, muchachos? Se abre solo, se abre solo, se abre No es como Fortnite, se abre solo cuando llegas a unos ciertos límites No, pero antes, antes me... Ya, se abre solo No, 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 eso es el hacer la previa, loco Tampoco, yo cuando entras en la partida Más en caída ese, pule Uy, tengo manas aquí, tengo manas aquí encima mío Oigan cuatro Tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí Los dos me los cargue, mi pana Tengo dos armas acá si queréis, tengo... Oigan Rapport de situación, reducción potencial detectada Y el conseiller de rejoindre la zona de seguridad indiquée Sí Si Dime Así como tu barrio ¿Mate tres aquí? Aprece y me recuerda como... ¿Dónde estás? Ey Ay, pero no sabía que lo sabía que podías matar a tu compañero no fue ese man que te mato a ti porque yo no puedo matar, quédate jumpy quédate jumpy, no me da daño, que verga lo que haces tío, le hace daño al compañero es sin querer jumpy, es la última vez que me silencio que lo voy a escuchar el grupo oye como hablo para equipar? vamos a punto jumpy, vamos a punto francisco, que hace la última vez que tu me ignora, que te expulsa a ti también del grupo, tu ocupo por silenciarme y aquí por ignorarme pero que yo no, yo no te he ignorado mi pana, que paso, cuándo? la izquierda que están dando bala pibu cuándo te ignoré mi pana jumpy, mi pana evy, cuántos somos nosotros? perfecto wey, me acabo de encontrar esta huevada aquí eh mira co a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda por ahí va uno, por ahí va uno vamos al punto jumpy, vamos al punto a la izquierda hay otro, a la izquierda hay otro, a la izquierda hay otro, a la izquierda hay otro me escucho una huevada wey, sabes que acabo de encontrarme? el carrito acabo de encontrarme o no, Gabo lo tienes de frente creo vente, vente y Macaro, donde está, Macaro, vente Gabo lo tienes de frente ya vamonos, que viene la tormenta no un pulmón de hierro reforzar Tienen 4 a 4, Peeble, eso es el equipo, pero... ¡Está allá! ¡Dispárate enfrente, Peeble! ¡Frente! ¡Enfrente! ¡Ahí, ahí viene! ¿Cómo tú quieres que la tire? Yo la dejé aquí abajo, así. ¿Se está matando de adelante a ti, Mácara? Lo mató, lo mató el rabo. Casi lo mató. ¡Eh! ¡Mácara! ¿Cómo lo mataste? La izquierda, la izquierda está. Tengo un carrito, tengo un carrito, se lo mando. A ver. Espérate, espérate, espérate. Espérate, entre las piedras. Cúbreme, cúbreme, que lo voy a mandar. Quédate ahí, entre las piedras. Aquí. Se lo mando, carrito, carrito. No deja, pero ¿por qué? Venía otro por la piedra. Falta uno, falta uno, falta uno. No me deja, ¿por qué no me deja? Falta uno. Falta uno. Ah, no, no, falta uno. Faltan tres, por ahí. ¿Ah? Aquí, sí. Oye, ¿y cómo vio cosa, muchacho? Vale. Venga, ahí voy, ahí voy, ahí voy con el carro, ahí voy con el carro. Oye, tiene granada, tío. Bravo, tiene una granada, tío. Mira otra, mira, también tú tienes ganada, tío, mira si te puedes tirar. No, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Cómo saco, cómo saco esta jugada, muchacho? ¿Cómo saco? No me, no me sale. Vale. Ah, déjame, cayó. Vámonos, no veo a nadie por ahí más. No, no, nosotros llegávamos. Pesito, p***, viene la tormenta. No se paren, eh. Falta uno, faltaba. Oye, se odió Fortnite, loco. Parece que se odió Fortnite, eh. Falta uno, faltaba uno. Está a la izquierda, tío. A la izquierda, en la roca. Por ahí, por ahí, por ahí. y me vengo a la derecha arriba no se paran no se paran no se paran no se paran te quita bastante si si no no me pago mi pan no me pago mi pan put joder que la soltazo te lo juro que? toma esto y lo otro lo guardamos vale? este guarda usted un poquito guardar si claro bueno ya no hay luego vamos vamos que llegamos entonces yo le di para bajar a tu culión sin querer disculpenme tu culión él no sabia yo eso no 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 vamos, 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 vamos. Ya se, güey. Quedamos diez solo, eh, quedamos diez, quedamos diez solo, eh. Vamos a punto. Ve que hay que llevar curas, pues, Francisco. Tú no llevas ni curas ni verga, loco. Hijo de puta, a mí seis años. ¡Ay, maldita sea! ¡Hay uno acá mío! Rapport de situación. Reducción del cercle iminente. ¡Métez en un lugar seguro! ¡Ubichémonos por aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡No pueden estar lejos! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos quedan? ¡Quedan diez! ¡Oye, me he cargado a dos, eh! ¡Ni nada voy a decir, eh! Yo también me he cargado a dos y no estoy haciendo gusto. ¡No, no, no! ¡Oye, pero hazme algo, pues! ¡Digo a tres, porque también me he cargado a tu culión! ¡Oye, podemos pasar por el lado, oye! ¡Oye, podemos pasar al otro lado por el lado, güey! ¡Dame el cubro, por loco! ¿Tú le vas a soltar, creo, a la X o al cuadrado? Se acabó el multijugador normal de Call of Duty, mano. Yo creo con esta huevada. ¡Vamos a entrar aquí a la vaina del tank! ¡Ah, no, por qué me saco! ¡Me saco de punto! ¿Qué quieres? Próxima pupa. ¡Ya! ¡Hala! Estamos mal posicionados aquí, loco. Ya. Estás mal posicionado tú. Yo tengo un Franco bacanísimo aquí. ¿Estamos...? Tenemos que ir a la casa, loco. Allá aguantándonos en la casa. Es que todo el mundo va a la casa, Jumpy. Arriba a la montaña, vamos. Estamos dentro del punto. Vamos a la montaña, vamos a la montaña. Tengo aquí. Hay que ver qué. Hay que ver qué es la que salga bien. Vamos a ir a la montaña, vamos a ir a la montaña. Vamos a ir para la montaña, vamos a ir. Vamos, vamos a ir a la montaña. Mira, veo uno, veo uno, veo uno Tanto es malo para soltar algo Qué verga, tío, me mando a comprar Está mal, loco ¿Dónde? ¿Dónde? Está en N44 Disparame, disparame Uy, disparo, disparo, hijo de puta, disparo Me está disparando, me está disparando, me está disparando Hay que te mates, Francisco, por pendejo, porque la voy a disparar de Leo Ay, mamá, que era una de las cosas Le di, le di, le di Se me metió entre la casa, vámonos Hay moto por aquí Vamos a la montaña, vente, vamos a la montaña, máscara, vamos a la montaña Arriba de la montaña, gente, arriba de la montaña, gente Venga, 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 voy a marcha Jamp, venga No le imparen, no le imparen Réducción du cercailminante, mettez vos en el sitio Es un TPP bacano viste no sabía que lo tenía y esto tengo el hacha también yo es tu culión mira tengo silenciado yo ya no lo voy a disparar si lo ves tiene bala de franco están por aquí están por aquí porque lo escuché disparar por aquí vete al punto vete suelte para que arriba suelte para que arriba el jumpy hasta luego más claro vamos a ver vio uno vio uno acá vio uno acá un avión es un tomar vio uno le déjate a esta güey tiene gente aquí hay gente por aquí están ahí están tengo una acá muchacho apóñame entra el punto jumpy, entra el jump, esta el punto entra el punto loco y quién está afuera la chucha soy yo entonces mierga viene un man super herido en el techo va mierda me mataron maté uno, maté uno subo viene el otro, viene el otro me mataste a todos falta uno, falta uno, falta uno, este es tuyo 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 quedamos siete, quedamos siete, cuatro manes y nosotros tres está disparando eh, se estaba disparando ¿esto? sí ubícalo, ubícalo, que tiene que salir yo estoy ubicando por este lado yo tengo otro por acá eh, muchacho me viene, me viene, me viene, me viene, me viene atención, reducción suplementaria atendue rejoigne una zona de seguridad tengo uno por aquí, oye no, no me lo pide nada me maté uno por acá enfrente no, no, no me maté uno por acá ah, este es el Rafa está aquí adelante, está aquí adelante está aquí adelante uy este no maté yo un francazo sí, sí, aquí estoy yo en 287 viene un mano de la moto, viene un mano de la moto no me maté la bala el franco, no me maté la bala el franco uy es un dos no más, loco ahí está la clima lo maté lo maté, lo maté no sé que es esto ve si el **** dejalo, dejalo de la moto cuírate, cuírate, cuírate lo cuírate, ahora te he hecho el permital salí del 338, venga Pero no se evitan más, cara Sí Cúrate, cúrate, cúrate Mira, va para allá, para allá, para allá Estás siguiendo para allá 2 milímetros Quedamos, quedáis nosotros nada más Ah, no, quedó otro, quedó otro más No, no tengo, no tengo, no tengo Quedan dos, quedan dos Está, está, sale apagado eso No, pero, pero, pero En la casa, no, en la casa somos blancos Tengo franco, tengo franco, eh Allá, allá uno, allá uno, ese lo maté yo, eh Perdón Te vienes de la moto, te vienes de la moto Maté uno, maté uno, maté uno, maté uno Attention, largage de ravitaillement imminent Arriba, estamos juntos, arriba, estamos juntos ¿Cómo? ¿Cómo me subo en la casa? Vale, aquí ¿Cómo? ¿Cómo me subo en la casa? ¿Qué hace eso? Es una bomba Reducción suplementaria, attendee Rendez-vous dans la zona de seguridad Claro, acá, claro, estoy en la cima, estoy en la cima Vale, 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 la moto, vale, vale, la moto Uh, pero esa sería te me engañó Cúrate, 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 cúrate Viene por mí, viene por mí Toma uno, toma uno, toma uno, toma uno, queda uno, mamá Queda uno mamá, muchacho, queda uno ¡Vuelto su puta! De Francisco un puto amo Francisco lo maté yo ¿Qué es lo que mataste tú? Oye, me cogí una arma pequeñita, es loco, una mini UCI Madre mía como mata, eh Hay que ver a mi pana, shhh Ya, es que tú eres madre Si no te había matado ya al principio a ti, ya no he perdido ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que mató? No me mató ni uno Estaba acá, loco, estaba acá en el juego, loco, una pasada, loco Maté uno, maté uno, maté uno Contruí ni contruí ¡Buah! Al otro también ¿Quién está ganando bien? Vale, primera partida Y el Duco de una base de la foto, un man que ni sona, eh Te digo, manos Tengo uno de milímetros, tengo uno de milímetros Tengo uno de milímetros, tengo uno de milímetros, acabo, eh Mira, hay un monito, ando, Francisco Tengo uno de milímetros, has encontrado Escucha, Duco, y lo peor que dijo puta, me dice mi Yape, yape, no te vayas más allá, eh No te vayas para allá, eh Y el macho va por allá, digo ¡Que maté, no te matás, que verga! Claro, mi pana, pues No te vayas más Si teníamos que verlo cogiendo en triángulo a sus manos No me mataron a mí, joder Si teníamos que verlo cogiendo en triángulo a sus manos No me mataron a mí, joder No me mataron a mí, joder Entrada en zona de despliegue Ya, en 10 nomás, eh No me vas a achar más dentro de ese lado ffectual Tomá, vamos el otroAC Vend天, vende, vende Zucco, me mataron por este man La crema, vamos la crema No, no te la crema No te la crema, estoy aquí Eh, marca, marca, marca a Tuco Marque a Tuco, este es el estratega El estratega, no clargarde delante de mí Porque en el puesto es flojo, eh Marcos, 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 tuco El mof, Mácaras, Marcos Tiene la estrategia ¿Ah? Tiene la estrategia ¿A la presa, mamá? Ya yo me tiré Oye, tufu, a no serán el bombillo Oh, loco, horrendo, la señora roja, el segundo, loco Y el primero, el de un zapatazo de fuera, loco Me maté, no jodas, vay, hijo de puta, ¿por qué me mato? Mira, la repetición de los goles, tufu, pero golazo, golazo, eh Pero míralo, mamá, verga, míralo, míralo Que así tienes que jugar tú cuando juguemos un día Tienes que jugar como yo, roja Y pegar la aeropéutica a la pelota, que darte fuerte Oye, dame, este trango, ¿eh? Dame, chiquito Tiene un poquito Ahí, chiquito Reducción potencial detectada Reducción potencial detectada Yo te consejo de adquirir la zona de seguridad a Dike Estamos un poquito lejos, eh Tuco, tuco, viste conmigo, tuco, vamos juntos, vamos juntos, tuco Vamos juntos, tuco Atrás, atrás a tu izquierda están disparando también, eh Oye, ¿a quién de yo caí? Ahí está huevado, muchachos Hay caja, hay esto Por ahí va uno, Gabo, por el árbol, por el árbol Ahí, mira, 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 mira Ahí en ese árbol, en ese árbol, acá Hay máscara ¿Quién está tocando por algo? ¿Será quién? Aquí, izquierda, atrás, 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 yo creo, atrás, tú, yo, Gabo Soy yo, soy yo, tuco, soy yo Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Me encontró una ligera, muchachos, aquí Me encontró una ligera, muchachos, aquí Me encontró una ligera, muchachos, aquí Me encontró una ligera, yo, aquí ¿Quién anda en moto? Estoy de acuerdo, que viene atrás, tú, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, atrás esa piedra está, creo que está, eh Atrás de la piedra Creo, eh, si no escuchas más ¿Tú no ves esa piedra que está ahí, oye? Porque... Pues, las ventas son importantes, llevar ventas, loco, porque... Abajo está, ¿lo viste? El paquete está abajo, en lugar de quedarse allá arriba Ah, vale, vale, yo no entendía esta huevada Vale, vale, entendí, tío L1 es... Con R1 es para tirar las trampas Recién se da cuenta este mango Ya, mamá verga, ¿qué pasa? Ya, está bien, yo tampoco lo sabía Yo no aprendí la tercera partida, mi Para no tener la segunda, eh Ya, ya, pa, amiguito La hueva se va a hacer putear Ya estamos Ya, pa, lo está... Lo está... Lo está haciendo las navas también, mamá verga Estás esperando para... ...chalapita vamos a apuntos muchachos, vamos a apuntos te parece que te guiaron el esta por ahí a tu derecha una ligera tengo aquí a la asperísima mi panamá, como te gustan a ti la asperísima o asperísima más que ellos no comprendemos, ok mi derecha, donde? hasta luego, tuyo, tuyo, me voy a caer, tuyo toco, a ver como funciona te mataste las máscaras? te mataste? no se habrá nada para mientras el círculo muchachos de 2 mato, de 2 mato Lo maté, lo maté, Mácaras Vamos a pegar estos males, vamos a pegar estos males Ven, 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 ven ¿Esto es lo que es? Me disparan, me disparan, me disparan Se puede jugar, loco Me tumbó Mácaras, ese hijo de puta Yo qué sé, loco, esto me va a dar su guerra, loco Este hijo va a dar su guerra, loco Tira, Mácaras, te mata, vamos, quedado Ven, ven Ven, ven Eliminó Pero no viste que iban detrás de un man ahí Dándonos plome, usted desloteando No sé para qué, para llevárselo al enemigo No, 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 Francisco, tú estás ahí Ya, 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 ya Te crees Rambo, ya ves Leyeron Rambo, en la cara Pero me echó para atrás, ¿por qué me echó para atrás? Por negro Si le di al cuadrado de espectador Me echó para atrás, me hizo error A ti también A ver, que no fue a mi solo Ahí está en su puta, ahí está en su puta Ahí está en su puta Vamos por ahí, este Púbrete a mi Mácaras ¿Cómo hago para mi Mácaras? Vete, 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 vete No me dejes tirado solo aquí para disparar ¿Dónde vamos? Ya Invítame Mácaras ¿Tú estás adentro o afuera? Ve, me tiró para atrás, loco Me tiró para atrás a mí también Sí, me tiró para atrás Me tiró para atrás, tío Me tiró para atrás Ok, eh Invito Mácaras No, lo vamos a comer Ya están disparando allá, eh Uy, me atrevan todos los dedos Invita Javier No hay amigos me ponen ¿Por qué no me dejes invitar a mis amigos? No huele No me voy a asociar, no me voy a asociar este Oye, ¿cómo le hago para invitarlos? Gracias Tengo el cuadrado No me dejes lo No me dejes lo No me dejes lo Me manda a grupos, amigos y recientes Sí Invita Mácaras Jugador reciente Máscara Me dice impresionar Me dice impresionar No me, no me, no me, no me dice ¿Dónde es que se invita Máscara? Porque me dice lo que a mí me sale de impresionar Aquí probando el nuevo Carlos Beauty BlackCock 4 Para los seguidores de YouTube de Tuculeon7e6 Francisco PC 1102 Ayer Super Pollo HD Señores y señores Pero ya estamos aquí Dale, me voy a ver Gracias Uy se deja de empezar Creo que está guapísimo Recuerda escrevi Esto ya es otra cosa Longo, mare mia Karim Este es otra cosa me encanta el Largo Deme conecta mi amiguitos no existe Cuál es la amiga que tiene Comisión Sí pero me dice me dice que está medio guapo Como un compadre por ak nos ayudaste a la casa pero nada mi pana, mi culpa vale tres hasta de paloma, me tiene ahí abandonado le invito a cocinar, no quiere nada el que mar está cargando saco a dos manos, entonces le invito a cocinar, no, usted está medio charlatán ahora, le invito a una churri, seguro que... yo tengo algo maricón, yo tengo toda tu historia yo tengo que cocinar yo tengo que cocinar yo tengo que cocinar me voy a seguir rolando con tu mano yo tengo que cocinar yo tengo que cocinar me quita vida, cabrón pero espera, si tienes que subir, no puedes subir no creo... yo tengo que subir ahí, carajo, carajo acerado y estoy acerado marca m... que me acerce... me cae rido, loco me hagan un punto vamos a antena hoy, vamos a antena solpeter? no hay ahorita solpeter, cabane a veces cuando lo tiramos 1, 2, 3 ¿vale? ya sorpresa luego, luego tendrás sorpresa en la bola ¿dónde es esa bola? ah, vale, está marcado si, pero eso luego viene la bola ¿quieres que luego venga la bola? está allá, mira, está ahí hay gente, hay gente, sí, sí por allá arriba hay más gente todavía por 44 en ese carro hay gente cayó gente encontré un carro aquí, bacano oye, si tienes un arma reducción potencial detectada yo les consejo de rejoindre la zona de seguridad estamos lejos, estamos lejos estamos lejos, estamos lejos no, no te veo de nada ¿qué le disparan? ¿qué le disparan? ah, 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 ah pero habla pues ya, pues que hay arma, eh vale, ya tengo una yo ¿cómo? ahí hay maño si están ahí ¿quieren ir al baño? no papel ¿papel? ¿papel? ¿qué quieres tú, papá? vaya, vaya, limpia, vaya casi me mato, loco ¿y el chaleco? ¿cómo te pones el chaleco? ¿cómo usas el chaleco? que no, no está puesto porque si no, cuando tú te le dieras a... ay, que tú es que tú es... oye, oye, ¿quién te siento aquí? oye, ¿para qué te me llevas la bala, oye? este, mano este, man chacho, vamos, 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 vamos a ir a punto, eh, para que después no, 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 no nos quedemos volviendo a donde dicen como dicen como dicen ahí ya yo dije que coja escudo y dos armas ya ya no pagues porque no puedo llevar más Ah, no, está aquí, maravilloso Oh, pero está andando muy rápido Hay un por aquí, eh Si, si, viene una moto viene una moto ¿Quieres algún papá? Calado tú y tú, co, eh Ven acá, para acá Acá limpiate Aquí hay una moto, venga, muchachos Aquí hay una moto, venga, vámonos Venga, venga, venga Venga, venga, suba, se suba Venga, viene otro, viene otro Súbete, vente, vente, subete, huye Ya, práctate, ya, vente Vámonos Hay gente, hay gente Súbete, vente aquí Súbete Súbete, huye, nos vamos al punto Con cuadrado Estoy bien Venga, hay gente, hay gente Venga, venga Súbete Súbete Se subieron, tío, se subieron, se subieron Se subieron Súbete Me van a matar, tío Qué ves, qué verga, tío Se tiró, me dejaste tirado hoy Se tiraste, bobote Es... Ya está ahí Francisco, fuiste a tu cliente de autopalном Mentra Hay gente aquí Hay gente aquí, 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 muchacho Aguanta ahí, aguanta ahí que me acerco para que me cures ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me mato, tío! ¿Cómo fue, tío? ¡Me volví a salir así, tío! ¡Me mata, mono! ¡Me mata, mono! ¡P***! ¡Porque tienen harto... Tienen... ¡P***! ¡P***! ¿Cómo es? ¡Tiene chaleco, tío! Esa... 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 Más loco sea de Rafa de tres tiros, ni se mueve, compadre Si fuera esta mera ¿Qué me quieres? Pero levantate, levantate y yo... Yo hago... Yo arruino Bien ¿Dónde? Si yo estoy por aquí De frente ahí, tuculio, lo viste, lo viste, de frente, tuculio... ¡No, no, no! Ahí, 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 en el tanque, en el tanque, ahí, en el tanque, aquí, ahí, ahí... Y..., ... ... Ya, tuculio, buena noche, tuculio. No vas a dejar el perro, tuculio. Donde yo morí había siete benditos, donde yo morí. Tuco, buena noche, Tuco. ¿No va a muerte? Mira, ahí, ahí, siete benditos ahí había, Tuco. Venga, Chito. Hay más gente acá, muchachos, hay más gente acá, ¿eh? ¿No te viste esto? ¿Ya no quieres? Sí, sí, no quiero. ¿Lo apago? ¿Qué es eso? No, no quiero. Chito. Yo me cargué a uno, ¿eh? ¿Vale? ¿Ya va a estar? No, 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 no. ¡Eh! ¡No me chupe! ¡Va a estar cusando! Esta arma se mueve un montón, tuve, tiene silenciador. ¿Con currazuclo? No, vale, vale, vale. Tengo una de silenciador aquí, vale, va. ¡Toma, gordo, mierda! ¡Toma, gordo, mierda! ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¡Baja! ¡Baja el peso! Sí, están disparando! ¡Baja el peso, maldito, baja el peso, maldito! ¿En qué caso es tuco? ¡Toma en toda la panza! ¡Toma en toda la panza! ¡Toma! 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 Con un Franco de ahí. Toma. 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 Toma, culo gordo. Toma. Toma. Con un Franco de ahí. Toma. 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 Es preciso. Mira, mira, mira. Mira más homies. ¿Qué es lo que es? Con un escudo. Eso es como una especie de fuego. Tira uno para que veas. Pero, oye, ¿qué haces tú luteando, loco? No sé para qué quieres. Si solo necesitas dos armas, loco. ¡Ay, no! A ver, vamos a ver. Vamos a ver chévere, loco, para que nos enamoramos como la verga, tío. Aguantemos aquí, aguantemos aquí, este maricón. A ver, vamos ahí. Vamos todos, vamos todos. Arich, hay que comer también, eh. Pero si estás curado, loco. ¿Con qué más quieres curarte, loco? Si estás curado. Vale, primero comer y después la abuela te trae una sorpresa, ¿vale? ¿Dónde se ve esa agua? Yo no me... Ah, yo tengo 150, vale. ¿Ya estás aquí? Oye, pero tengo otra cosa aquí. ¿Para qué es esta agua, Wincher? ¿Cómo hago para...? No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, luego. Sultar, descartar, me pone. Yo ve. Rapport de situación. Reducción del serenito. Qué mal, tío. A mí también. Qué hijo de fútbol. No me bajé uno de los que sé. Pero, oye, pero diga que se van, muchachos, diga que se van, no dicen nada, tío, humano. No voy de aquí. Oye, queda, queda el dibuid. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío. Está entregar esta Tío. 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 van por aqui, los manden a moto matro de uno chico puto esta arriba el otro, por la escalera, por la escalera para abajo abajo, ufff buena pibuy, buena buena pibuy, buena que ve demasiada gente el tío vamos a formar al polovo ufff 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 uff 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 ... ... ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vaya, vaya! Tiene San Luis un mapa, una parte del mapa De coche? ¡Va, va, vaya! ¡Sue, suue, 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 suue! ¡Vale! ¡Vale! este mapa es de... esta parte es de... ¿como se llama? el mal... ahí están los zombies, tuco, ahí están los zombies va, va, va aquí me saco, aquí Usted, ahí mismo te estaba apuntando, tú, te estaba apuntando delízate, delízate curate acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, ahí, ahí, ahí Uy, no me voy, no me voy vayá, vayá donde marqué estuvo, donde marqué, donde marqué, mira el mapa ahí está ahí está, ahí está le vi, le vi, le vi le dio, le dio ahí está ahí, le dio ahí está ahí por las armas estamos perdiendo la vista que ya no puede más tío pero a ese le pasa el pico yo no sé para qué se va allá abajo loco qué punto loco existe un rito único en la vida me mató ya que es falso loco es falso tío pero si lo que va a matar loco con una bala a tu derecha michael a tu derecha a tuyo michael a tuyo michael a tuyo a tuyo ahí entro me mató está por ahí está por ahí está por la puerta me mató me mató no tengo que matar espera deje que me maten por lo que pasa no yo le dije que es el euro loco no hay pegaje carla ¿Tú sabes saltar? No me gusta correr, no es como aquí, gordo de mierda Se lo pedimos, gordo mamá verde Oye, oye, ¿y cuál es el escudo de los manes que se ponían? Es un chaleco, es un chaleco, es un chaleco Abajo a tu izquierda está el chaleco Vamos a domino, vamos a domino, vamos a domino, así vamos a domino Ahí hay gente, ahí hay gente Está solo, mamá verde No, si, 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 ahí viene, viene, viene Yo escuché, disparo, loco Después se pone el odio de zafrago como si fuera bueno Mira, 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 existe Como que si lo va a matar Máscara, ponde va, máscara No, joda Mira, se nos fue máscara por allá Porque el tucco siempre tiene que estar apuntada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la quité Pero, no veo la mira Ah, vale Espérate, me atumbo, me atumbo, me atumbo Ah, puta, mano Ah, puta, mano Es fácil de tumbar, tó Ya no me esta agotando, me tan como matando muy fácil Rapport de situación, reducción potencial detecté Y le consegui de rejoindre la zona de seguridad indiquée ¿Qué es Javier? ¿Dónde estás abier tú? ¿Javier dónde estás tú no abieres? Voy para allá, voy para allá, Javier Voy para allá, voy para allá Voy para allá, Javier, muchacho No me digas a mí tú, poste, majo ¿Tienes alguna arma para mí, Javier? aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra... aquí no soy otra, Javier, me ven ¡Estoy yo, estoy yo! ¿Es que no lo escuchastegie? no si ese man estaba lejos, yo estoy escuchando los que vienen arriba y la moto toma no 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 ahora lo voy a dejar ya pilamos nomas a los dos RAPORT DE SITUACIÓN REDUCTION DU CERCLE IMINANTE METE VOY EN LIEU SURE saca los luchos a ver que estas pila pues estos los llevando ahora el chiquito vete a mirar los muñequitos vayas vamos a decir cordón va a estar mas asi necesito munición tío ¿estamos riendo? me termino estamos bien nosotros aqui vamos vamos juntos porque si no vale yo te sigo segui contigo eh Javier si que joder te sapo una puñete este que es escopeta super 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 Que iba mi papá, ¿estás bien? Atención, la agregación de la vino imminent ¿De dónde? A la isla Vamos me van a traer un red de suministro, mira, es aca, mira me van a traer un red de suministro ¿y como ves cuando suelta el suministro? uh, viene gente, eh ya, prendanlo uno, cuatro no, cuatro un saludo, bueno me tengo aqui atras un saludo, no, loco, tengo miedo, tengo como, tengo miedo un saludo, tampoco hay nada no se, no lo veo en serio no hay arma loco que verga que verga muchacho que verga es que viene uno aquí en la moto ya me bajaron que si llevo un poco todo y si de maña ya no tengo ni arma loco que verga está aquí está aquí está aquí por ahí debajo lo tiene enfrente lo tiene enfrente están por ahí no tenemos arma lobo no tengo arma no tengo arma no te vienes te vienes la sopeta javier turn de misión suspendu no 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 usa la bicicleta usa la bicicleta usa la bicicleta una moto una moto Súbete, súbete mi bicicleta Amor, ¿Puedo comer un trocito de queso? Gracias Es que ya me he comido los dos trozos, amor ¿Sabes que me voy a hacer ahora? Y que no hablas a lo otro Me voy a hacer un guandul Guandul me voy a hacer ahora Guandul, ¿Cómo es? ¿Guandul o Mangú? Ah, hombre, loco No sé por qué estoy avanzando Me voy a llamar ¿Qué? Vamos a Estado En Estado ¿Cuántas veces es más grande que nunca he estado? ¿Cuántas veces es más grande? ¿Cuántas veces es más grande que nunca he estado? No Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Me maté, lo maté Me maté Me maté, lo maté Pusieron todos los mapas de todos los Blasco Y todos los Call of Duty aquí Me maté Doscientos cincuenta mil dólares Doscientos cincuenta mil dólares No me deja, no me deja este Transmitir, voy a transmitir una partida muchachos En el canal súper pollo chévere En el canal súper pollo chévere ¿Cuánto? Así te devuelven a finales de año ¡Lotón! ¡Dépese vu! ¡Dépese vu! ¡Claro que te quitan! Te tienen que quitar Para que cuando tú ganes la renta Dicen tucu, el mapa está en cinco Y lo que hiciste excusa Este, y esta P ¡Ve esta hueá me tiré tío! Vamos, vamos a ver serio Porque tú estás oleado ya Estás oleado Oye, si te tiras en picado Caí más rápido loco No sabemos ya La plena No joda No joda No sabía eso Este mal es sabida Venga, vamos a jugar Vamos a jugar fútbol, vengan Fútbol Digo, básquetbol, vengan Fútbol Ya, prepararemos bien Vamos a quedar los zombis aquí Vamos a ir aquí Precio puto Reducción potencial detectada Yo te consejo de adquirir la zona de seguridad Dicen Vengan aquí, vengan aquí Vengan aquí, vengan aquí Vengan aquí, muchachos me matan No joda No joda No joda mano Hay uno allá abajo, hay uno allá abajo, me mató en la cancha ¿Dónde va Levi ¿Dónde va Levi, loco? ¿Dónde va Levi? ¿Dónde va Levi? Pero avisan cuando marcan, estoy diciendo que estoy haciendo una movida Ya madre, que pelado Le dije que hay uno, le dije que hay uno en la cancha, eh Ve esa huevada, allá se fueron Ve esa huevada Ve esa huevada, vos Me he hecho, necesito una arma, muchachos Ahí, 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 de frente, ahí Tengo un bonito ¿Cómo también me dieron? Vamos allá, grimo, me anumbré a mí Arna buena, eh Ya está, ¿dónde hay arma? ¿Dónde hay arma? Creo que hay zombis, maricón, eh Voy a ver si no cayó nadie aquí Voy a ver si no cayó nadie aquí Tengo miedo, Gabo Ahí está, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste ¡Mátalo! Esta arma es buenísima, loco ¿Qué pasa con el 17? ¿Qué pasa con el 17? Ve, la cae con el 17 ¿Lunca me dijeron esto ya o no? Curate, curate No, no Reducción del cercle inminente Métez en el sur Curate, Mácara Ya venimos ahí, ya venimos, bueno Curate, Mácara De nuevo, de nuevo ¿Qué es ti, güey? La concha de su madre Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno, viene uno Si no mato, si hueputa, eh Los he tocado Aguanta ahí que llegamos Guau, una cacheta a loco, en dorada Si, hay una arma de oro Un titán ¡Mierda! Viene uno Viene uno, viene uno Viene uno, viene uno, muchacho Viene uno, viene uno Viene uno, muchacho Aguanta ahí que no escuchas Va, va, revisa rápido, revisa rápido, revisa rápido ¿Cabemos todo? ¿Cabemos todo? ¿Cabemos todo aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿El Pibul? Pibul, va a haberlo acá Muchacho, escuché uno aquí, eh Vamos a ir cerca ahí, vamos a ir cerca ahí Está bien Yo no No, seguro no va a caer un huevo ahí o algo Oh estuco, pero si hiciste loco, ¿por qué te quedaste tirado tío? No jodas tío, estoy más joder No, pero si íbamos a pedir un Eddy loco, ¿verdad? Chama, me dispararon loco Hay franco aquí, hay franco si la querés Aquí hay una VPR loco Me está disparándose más loco A ver la madre de oro, Eddy Se está disparando máscara, ¿ya lo ves? Está detrás salvo máscara Lo viste, lo viste, ahí con disparón Voy a morir, voy a morir, voy a morir Yo no puedo, loco No tengo ni... Así es, mira, así es, mira, así es Dale, vean la máscara Mira, 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 pero luego me la vuelvo que te la tengo Vean, vean, vean la ore La tengo bien equipadita No está Ya la coge Ya lo tengo visto, me loco el chaval Guau, me mato, tío Está enfrente, no, está enfrente o qué? Venga, corre, corre, Javier Lo que no tengo es chaleco muchachos Yo creo que tengo mucha liguidad de sobra No lo tengo, lo tengo Depende, ni hice nada que está por allá Tengo los bonitos, ¿eh? Atención, reducción suplementar atendue Rejoigne una zona de seguridad Yo estoy a un solo tiro, ¿eh? ¿Dónde estás abierto? Ah, camina agachado, camina agachado, abierto Camina agachado, camina agachado Oción, 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 oción Botón de opciones Así, ahí viene la manera de soltarla, ahí viene Ahí viene la manera de soltarla Opción Suelta, suelta, sí La selecciona Y te dice que... Y ahí pone X o cuadrado, pone a soltarla A tu derecha, abajo a tu derecha Le viene a uno, le viene a uno Ahí está la soltada, está la soltada Venga, venga de donde estoy yo Venga de frente a ti, Javier De frente a ti, Javier De frente a ti, Javier De frente a ti, lo ve Aguanta, Javier, aguanta, tirame más Ve, ve el que está atrás, ve el que está atrás, Javier Me tiraron, me tiraron Ve que está atrás, ve el que está atrás Dame una más, dame una más Dame una más, dame una más A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha ahí Oh, ¿a tomar? ¿dónde estás? Qué loco esta bien, esta bien, esta bien esta bien, esta bien esta bien, esta bien no, 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 verga se mató los 4 va a patada, va a patada dale para atrás dale para atrás arriba, va arriba arriba, va arriba arriba, arriba, arriba se están matando con otros veis que como hace un camión son dos, mira la gente me la venda más arriba esta es un camión como ese chaval vale, vale ven, ven, ven ven, ven chupate ese chaval chupate ese chaval chupate ese chaval toma allá toma raport de situación, reducción del cercle inminente meten vuos lieux sur no nos vamos a hacer manos, nos vamos a hacer manos, está bien vamos, 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 vamos al punto como querés? habita el modo de apos chuculita 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 como nos matan tan rapido ustedes, loco yo estoy viendo loco, te voy a hacer los rambos ahí es más terrible vente, que tenemos una casa acá Javier vente, 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 que tengo una casa acá, vente, vente dale piñata al gordo, dale piñata al gordo, dale piñata al gordo en la pancha, para que haces esto tu madre, como entra esta huevada aquí si tóbalo, mira como le brinca esa huevada, mirame mira, acá tienes arma, acá tienes arma amor, este Javier si eh, te vas a llevar, le decimos o que? pegamos aquí en arma vale aquí en el nada aquí abajo aquí abajo, po ah, pero es que tiene tu casa, aquí en casa aquí en casa y soy yo, soy este este que es el huevada echa a tu madre, me caí desde el huevada ahora no me mate loco soy yo gente no tengo ni idea ah ah, vale, vale, niño mira, un arma de oro, loco guacha, vale, de tres tiros hay uno de aquí, muchacho pause si, tu, 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 tu dis, tu, tu no vas a matar talque hora no es lo que tengo aquí, mirame reducción suplementar atendi pero aún hay una razón de seguridad tengo algo ¿qué explota este muchacho? el carrito mira eh, ah, town cual potis antes de irme por ti ahí thirdает hay uno δεν una非 Ahí está por donde estás tú, Peeble. Te viene uno, Peeble. Peeble, te va uno, Peeble. Te va uno, Peeble, te dije. Te va uno, eh. Te están matando, nos mandan por aquí. Javier, ¿tienes vida tú, Javier? Mátame también, Jokeni. ¿Pero dónde está Jokeni hoy? No tengo arma, pues, loco. Verga, tío. Tengo arma, llevo, llevo, llevo. Es que no tiene arma, loco mío, no. Tengo algo, no he estado. Aquí, aquí, arriba, 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 arriba. Dime que tengo una arma estetada. Yo te veo como si fuera como transparente. No sé cómo te veo ahora. Vale, es que viera, Lolo. Se lo salve a... Se están matando, ahí eres. Bueno, Jokeni, yo voy a abandonar un rato. Bueno, a ver, que se puede. Dame el grupo, porque vale tres hectáreas de palón. Toma, darte la panza. Ya se me ha colado, mamilito. Bota el otro, que entra el levo. El otro afuera. Pibulo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde queda la coja, pues, chico, chavón? Javier, vete, Javier. Vino, me mató, chico de puta. Ya, pues, tiene un hijo mejor. Atención, largage de ravitaillement inminent. ¿Cómo toco? ¿Qué lleva a decir, güeputado? ¿Quién me ha llevado, tío? Digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Digo. ¿Qué lleva a decir, güeputado? No es una vergante que soy yo, que no vas a morir Llevo a media hora en el mismo lugar y no encontré un arma Desahuevada, tío, desahuevada, verga, loco Buenas noches Deja recuperarme, Javier, eh Uy, me están disparando, tío Vamos a comer, vale Vamos a comer Vale Vale, hay que comer todo ¿Ves? Agua, no tengo balas, tío El truco lo maté, no lo maté No tengo balas, Javier, eh Te mataste, Javier, aguanta, te mando más, te mando más, Javier A tu izquierda, a tu izquierda Rapport de situación, reducción del cercle inminente, meteorológico sur No disparo más, Javier, no puedo disparar más, no tengo balas Alba, tío Te mataron un puto, amo O sea, me quedan, me quedan 15 balas, tío Alcantro, ¿vas a qué? Dile, se está matando entre todos, va al punto, va al punto, va al punto, va al punto Vaya al punto Javier, Javier, ¿tienes a bala con un arma? Porque no tengo balas, loco Por munición de... Uff, Eddy, por Dios No la vaga, no la puede dar, no la puede soltar La vaga, si puede soltar, si puede soltar Ok, si puede, ya, si puede Ya, acabamos de la opción y... Ya he dicho que si puede soltarla Vamos a comer, vale Ponga pausa, ponga pausa Pause o pausa, ¿cómo es? Pause Quito das mucho ¿Ah? Perda, que tienes dinero, habla como quieras, perdón Perdón, mi pana Mira, 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 va uno a la izquierda, va uno a la izquierda Va solo, va solo Déjale, déjale, déjale lo que viene para acá, déjale lo que viene para acá Toma todo, ¿vale? solo son dos son dos ellos nos vieron, creo que nos vieron creo que nos vieron es huevito creo que nos vieron prueba, prueba mira, mira no quieres mira, mira, que huevito vamos arriba, vamos arriba de la montaña vete acá arriba de la montaña de acá arriba los agarramos Sopla, ¿vale? Y es lo que estoy haciendo yo, que me están disparando Me dispararon, tío De atrás, de atrás, de ahí, de donde te está apuntando, por ahí No sale, no sale a donde te dispara Y a tu jugueto, ¿vale? Bien, tenés Puso, puso, puso la Ya te he juguetado, come, come Vale Vale Agachado, agachado, no te escuchan, Javier, eh Cuidado que puesto te atrapa, eh Ah, si, ministro Coma, coma Está de frente, de frente No hay paro, no hay paro, no hay paro No hay paro, no hay paro, no hay paro A la de tu, del otro, del otro ahí Lo muisté, lo muisté No te has metido ni una buchera a la boca, eh? Venga, cien puta Cien echeque total Tome, tome, tome Vuelve la cama, pero si era Evacué a la zona de seguridad No Ay, mi apuche de ahí Ya, hasta que te las mamás Ay, me está oído Venga, limpanada, ahí Diven que usted, que usted es en pro Ah, y con esta cuchara, vale, con esta, con esta mejor Así, vale, con él Venga ahí para nadie, que ya Rambo, Rambo Man se fue Pucha, loco, hay harto sal de aquí Ya, pira, pira un poquito Ya, sacate la Ya, sacate la Ya, sacate la Ya, sacate la Aquí está la caja de Zorli Y aquí yo la abro Y puedo coger cosas legendarias Dale para atrás Dale para atrás, quita Dale a quitar a cuadrado Me invita de nuevo Víjate, man, que no sé cómo son estas babas Vámonos a ver Vamos Come, siéntate bien Come, siéntate bien, come Ahí está el huevito, dale, ¿quieres huevito? Dale, dale Huevito Salta uno Salta uno ¿Ah? Salta uno, muchacho Si Lady no quiere venir, pues No, no, yo, yo no, no estoy jugando, no estoy jugando Ya, dale Invita a Leo, que anda por ahí El Leo está medio 60, últimamente está de jugar Del grupo WhatsApp se fue Ya la me parió, espera Ah, mira, estamos en nivel 3, blindaje Blindaje 3 cabezas No se desconectó, eh Si, mi pana, mi pana, el Leo está medio 2, mano Hay que llamarlo, hacer una conversación en grupo con él Después que el compadre, después que el compadre no fue a ayudarle, mi pana Tanto, tantos días que pasó ayudándole al compadre a pintar, a decorar, mi pana Y el compadre no fue a llegar a la casa, no, mi hermano, está llorando ¿Pero qué te pasa tanto tiempo? Bueno, pues ven tú a guiar Estoy hablando, estoy hablando del compadre de mi pana Leo, eh ¿Por eso fue? Pero nada puede haber de ese compadre, ese lo trató mal Puedo ser la tarde Toma Está rico Está rico El negro sufre, el negro Ya no, yo estoy diciendo lo que dijo mi pana Leo Lo que está diciendo mi pana Leo ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a la cancha, vamos a la cancha Pero vamos un poquito más fácil, así es que vamos acá, un poco más lejado, por eso somos tres Ya, 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 ya Pero elasty Pero te lo juro que no mueren Vamos, vamos ¿Dónde? Un franc ótimo Los angares, ¿verdad? Es triste Ah, ya, ah, ya No está caliente, eh Come, come Me va a matar a huevas tibias Come, come, no Come tú, come tú ¿Cómo que huevas tibias a huevas tibias a huevas tibias ¿Qué? ¿Qué? Me callan los zombies, me callan los zombies atrás Jampi, me callan los zombies atrás por tu culpa Situación, reducción potencial detectada Y les consejé de rejoindre la zona de seguridad indicada Que rico Come No, 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 no Tome y después toma chino ¿Vale? ¿Y qué va a caer aquí loco? Y ella me confesó que me deseaba también Me matan los hombres, me matan los hombres, me matan los hombres Me va a quedar conversando contigo, gordos asquerosos Ay, a pronto Uy, los zombies me están matando Vamos a ver esta vaina de mierda, mano, pues ya vamos a ver jumpy, mano ¿Qué pasa? Que estás bravo, mamá, porque no tienes escalof duty No me gustaba, tío No me gustaba, no tengo, no tengo, no tengo bala yo, eh No, 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 porque es la culpa del bobote este de jumpy Dame si puedo encontrar otra pistola por aquí A ver A ver, explícame cómo era para, muchachos, para Para soltar, para soltar munición, vale, sí Calibre A ver, mi coleguita, te manté cuenta Aris, come, eh ¿Tienes allí? Vale, toma el sumito, toma el sumito, vale ¿Te pongo un poquito más de sumito? Esto es un laberinto, loco Sí Vale, pero come, eh, come Sí, el sermiente lo va a matar Vale, come, come Ya te vi, ya que está, guay ahí 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 lo va a tomar, pero no se puede ponerla aquí Mmm, está riquísimo Está riquísimo Yo maté desde ya un zombie Ah, me cuenta el zombie muerto, me No, no, no he espectado Oye, aquí hay yo escudo, muchachos, ¿quién lo quiere? Ve Javier, tienes escudo acá, ¿quién es escudo? ¿Vamos a casa, Javier? ¿Aca vi una casa? ¿O ya vas a entrar aquí? ¿Aquí vas a entrar? ¿Coleguita, por qué me le gustó el Call of Duty, coleguita? ¿Y cómo jugabas el agostré? Porque siempre que me compraba los Call of Duty, antes de que salga, me puteaba. Te valía verga, tío. ¿Cómo que valía verga? ¿Quién te puteaba? Yo, pero yo, mamadero. No me gustaba esa boda. ¿Usted cómo es así? ¿Quiere comprar a la rebaja? No, me lo compraré cuando... No creo que está aquí que no hay nada, ¿vale? ¡Nadie se hambre! ¡Venga, aquí al cementerio, muchacho! Yo me lo compraré cuando... ¡Venga, ve, ve, ve! Juan Carlos flipa, ¿no?, muy bien ni siquiera te darías tome una attacked chierapas del Chajster? ¡Venga, com我的 Druidium! ¡Ay, déjame, hombre! ¡Venga! ¡itzern continues! ¡Gracias! ¡ أ أن dices! ¡V Vollas! ¡VOquitamos! Come, come, come Come más, come más, que luego vamos a... Luego viene la abuela, si comes tú, la abuela te da una sorpresa Espera más, que aquí hay otra arma, si la quieres Están disparando por aquí, muñeca, están disparando aquí al lado, eh Aritz, corre Ustedes se están disparando aquí al lado nuestro, eh El lado nuestro dice, el lado tuyo, el más cariño también por aquí No sé quién dispara a esta abuela Son manos están disparando a los zombies, yo creo ¿Cómo? ¿Ah? La adicción suplementar a todo el mundo, rendezvous en la zona de seguridad A ver, a ver Uy, aquí va a entrar zombies aquí, muchachos, miren Al lado nuestro ¿Zombie? No es zombie, es una caja que va a caer ¿Qué? ¿Qué va? ¿Estos rayos azules? ¿Estos rayos azules? Come más, come Son zombies, locos, ahí vienen Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya 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 Ahí viene el avión, viene del frente nuestro, viene Aguantate aquí, aguantate aquí Javier, aguantate aquí A ver si suelta, a ver si suelta Si no voy al punto ya, es donde me coja Ahí suelto uno Javier Reducción del cercle inminente, mette en un lugar seguro Vale, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo tiro aquí, lo tiro aquí, no estoy yo Tu no manes eso Javier, yo salte loco Me mató No la voy, hay llave Se me perdió tío, el suministro ese tío Vale, vale, ya está, ya está, es el rojo Si por ahí fue en la casa donde estaban ahorita, no cojas para ir que ahí están los zombies Te mamá Me voy a meter abajo de la barna del tren yo Está arriba, y como subimos ahí arriba Ve, vente de ese suministro de mierda, vente, vamos para la barna del tren, vente aquí, vente Ve, vente, que quedan 15, vamos para aquí, para el túnel del tren El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero me dispara Me dispara el helicóptero, muchacho Me dispara el helicóptero, muchacho ¿Y qué quieres que haga? Que le dispara, pues, que, como que quiere, que se tiró uno Se tiró otro Se tiró otro Es decir de puta Se tiraron los dos manes que venían del helicóptero Encima, encima de la casa roja había uno, eh Encima, encima de la casa roja había uno, eh Encima, encima de la casa roja había uno, eh De otra máscara, lo ve Ese es otro helicóptero Ese es otro helicóptero Reducción suplementaria atendida Rendezvous en la zona de seguridad Te van, te van dos, te van dos, puyote ahí, le van, le van dos ahí, Francisco No sacas de que hay dos ahí Casi te vamos a estar suspendido, loco Son dos que tienes ahí, Francisco Te van otro de frente, Francisco, te van otro de frente Le vi, le vi, le vi, lo bajé, Francisco, pero lo bajé el otro El helicóptero cayó, el helicóptero cayó, Javier El helicóptero cayó, Javier Me está disparando, me está disparando, me está disparando Javier, Francisco tenía uno ahí, Francisco, eh Dos, 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 tengo dos aquí En el humo, en el humo Bajó, 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 cada uno, queda uno más Cada uno, cada uno, con dos jumpy Dos, quedan dos jumpy, cada uno, disparale Muerto Muerto Bajó, 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 más cara ¿Cuál? ¿Cuál? Pero fueron tres que mataban, donde están los otros ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Este qué es? No me deja, Javier Pero tú dejaste todas las municiones, Jumpy Atención, larga de ravitaillement inminent Pero tú dejaste todas las municiones, Jumpy Vamos a ver si podemos pasar al puente, Jumpy Al puente del tren ¿Qué dices? Espere, espere Pero vente, muévete Vente por aquí, vente, vente por aquí Vente, Jumpy, vente, vente Vente, vente, vente Jumpy, de frente Jumpy, ¿es que va? ¿es que va? ¿es que va? ¿es que va, Javier? está casi muerto está casi muerto ¿tienes curito Jampi? si tengo 8 dame dame viene aquí, viene aquí ¿no? me ha matado, tiene chiusura, puta loco me ha matado puta me ha matado que lo tenía, estaba a gara ley de un tiro, mano quedamos en segundo lugar, viste ¿cuánto fue? no sé que hay que ir juntos, loco porque esta huevada, loco cuando te vas por tu guerra, loco te matan y ya te jodiste, loco porque ya es complicado, tío no, revivir va rápido, loco revivir es rápido, lo que pasa es que acabo de decir que da su curita, loco bueno, como el Fortnite dale, dale no, no hay nada más yo no se invita a esta huevada, lo que a mí no hay amigo que pone a mí ¿como dejaba ya de ver este? vale valiente vale 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 Oye, como era que he salido yo de... No me dejas salir, te voy a loco Quiero abandonar Si No, pero abandonar Securizar la zona de misión Vamos, 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 vamos Ahí vamos o qué Ya vamos Ahí hay un montón de gente, loco Qué miedo, Jampi Yo caigo contigo, yo caigo contigo Yo caigo contigo, yo caigo contigo Se está matando ya esa man aquí ¿Tú? y 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 yo estoy bien aquí compadre y 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 yo me la saco de aquí mi pana que yo aquí no voy a morir un franco belleza me están disparando me están disparando están disparando muchachos me están disparando aquí estoy viendo yo y y y y y y Se fue el cacuco Ah estoy en la lede ¿Por qué te mataron? No sé loco, este... se me quedó como colgaste a Wadlock y me sacó por el mapa de esta Wadlock No encuentro una arma, llevo mi pano, es que no tiene una arma que me prete ¿De aquí por donde subo loco? No, voy a ver la lede porque con francisco me aburro Si estoy diciendo tengo arma Wadlock, ¿de cómo? Ya, me bajó Ya me bajó Esta es la arma buena Ya puede, ve, 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 deja matar, ve, mata Mmm... Ah, ¿qué hago yo? Pero no eliminaron a ninguno, ¿no? Qué malo Todos los eliminaron METEVOS EN LIEU SURE Ah pero si tengo que ir por allá, luego no importa Están por aquí no? Si De frente tuyo Ah yo me salí Va otro, te va a pasar otro Te va a pasar otro Ah te vieron, te vieron los cabrones eh Vaya la mierda No me dejaron ni disparar Si te subes allá arriba todavía Me voy a lachar Niño pesó Vale déjamelo repetirlo ¿Tú quieres un bebé? O al día tu mamá Mañana es fiesta mi amiguito acá ¿Dónde? Se quiebra entonces El día de la viada ¿De la viada o de la riada? De la riada ¿Qué es el día de la viada? ¿La diosa? No El día de la bandera de Cataluña No 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 Mira Aquí está la calibre 12 Madre mía como revienta Toma 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 Con la calibre 12 Ya Kakuco ya Kakuco falta uno aquí ¿Estás aquí con nosotros? No estoy con nosotros, vamos a sacar un malito por aquí Yo no voy a decir nombre Hay gente que ya se está tirando ¿Dónde vamos nosotros? Que no me aclaro No me va a hacer esa huevada Eddie Que estás ahí güey ¿Dónde vamos? Para allá o para la viada Ah ya Ah ya Yo me voy a meter al túnel aquí a ver que hay Espero que no me salgan zombies No dejan nada a tomar nada No hay ni una puta arma tío Rapport de situación Reducción potencial detecté Il es conseillé de rejoindre la zona de seguridad indiquée No dejanme una arma muchacha Esme una arma Si yo tampoco tengo No jodas tío Acá échale Colón Ah Ves que que punto te rompí da duro Puedo ver la cosa a través de la pared, loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. No, yo te digo que... Puedo ver la pared, loco, loco. No tiene. No tiene. Loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. Puedo ver la pared, loco, 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 loco. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Sí, lo maté, que ya lo están looteando por ahí, eh. Miren cómo lo están looteando. Ey, que son el diablo. Yo lo maté y ustedes lo lootean. ¿Es así? Ok. Mira una mira aquí, Jumpy. Ya te la cogí. Mira, mira, te da una mira ahí, Jumpy. Ven, coge, se acuerda. Uh-huh. ¿Se está andando mal o qué? Esta mira más, esta mira más larga. Vamos a punto, vamos a punto, vamos a punto, vamos a punto. ¿Cómo puedo mirar la mira? Ponte va Eddy, ponte va. Vente, vente Eddy, vente Eddy, ponte va. Se están andando por allá, se están andando. Deja lo que se dé, Jumpy, vente, vente. Esperemos aquí cuando lleguemos pasando el punto, vente. Estrategico. Viene otro, viene otro. Viene otro moto. No, este es máscara. Este es máscara, papá, ¿por qué te mata máscara? Mi pana, eh... Oye, 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 llevo un montón de huevadas aquí. No sé ni lo que llevo ya, tío, aquí. Mira, aquí hay otra mira, Jumpy. Ah, que ya la tengo, mira del lunete. Mírala ahí adentro. No suelo. Esta está mejor, Francisco. Esta sí que me va bien a mí. Ahora sí que es franco. Hay mucho movimiento de imácaras. Ay, hay. ¿Ya viste movimiento de imácaras? Vienen otros atrás eh Reducción suplementar attendue. Rendez-vous en la zona de seguridad indicada Me tiró dentro de la casa Está dentro de la casa Jumpy ¿Quién quiere hacer nada humor? Yo, le tiró la granada para dentro de la casa ¿Quién tiene las alertas, loco? Están ahí dentro, pues ¿Quién era Franco? Yo, yo, yo Jumpy ya, jumpy ya Queda otro No, porque está dentro, está dentro ¿Dónde? Ponlolo ¿Dónde? Se salió por aquí ¡Eh! ¡Soyó! ¡Me voy a matar! ¡Va, mate! ¡Va, mate! ¡Va, mano! No, no está aquí dentro, no está aquí dentro Ese más se salió ¡Va! ¡Va, no está aquí dentro! ¡Va! 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 V艾 ¡Va! 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 francisco déjalo tranquilo francisco porque lo vas a buscar pero tengo que traer punto es ya piqué me se quedó fuera digo yo no sé 304 por ahí van una moto 304 pero aquí un helicotter vamos a un helicotter vente, 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 vente venga súbase que maneja súbase, 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 súbase muchacho pero aguanta pero vamos a lutear primero ya porque súbase súbete más cara Los que están a los lados tienen que disparar Súbete Jumpy, vente Jumpy, mire Mira el paquete Mácaras, mire el paquete ahí Míralo aquí, míralo aquí, mácaras Atención, reducción suplementar Atención, rejuigne una zona de seguridad Bésimo, mire esta Que sale aquí ¿Qué es esto? Me dicen que no puedo cogerlo Vente, suelta en el helicóptero Un proje sube en el helicóptero Hay un más aquí en la moto Hay un más aquí en la moto Cuando te estoy diciendo que esta venga a subir en el helicóptero Conmigo no quiere Oh no, aguáte Me están disparando, me están disparando Me están disparando Míralo aquí, yo me la saco Eddie, vente, vente, súbate, Eddie Súbate en el helicóptero, vente, Eddie ¿Dónde está el margen? Dale, dale, le pegué un fragazo Le pegué un fragazo, está bien No te vayas, no te vayas, no te vayas Lo tengo super herido Este es como la verga lo que se fue, el helicóptero Pero no te estoy diciendo como una hora Hace una hora, veinte, veinte Situación, reducción del cercle inminente Métale, sube, sube, sube Dale, que lo bajes, dale, que lo bajes Dale, que lo bajes, si mal, eh No para mí es si juega, tengo un Yo tengo uno en el suelo, yo, eh Vente, riame, riame a mí, riame a mí Llego, llevo, 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 llevo Llego, llego, llevo Apoya, apoya lo mataron dime cari si ahora termino y voy hay que entrar muchacho al círculo no hay un flanco por ahí quedan 9 muchachos nada más quedan 5 aquí nos mataron ahorita se acuerda cuando nos pusimos por aquí si están allá sus manes donde alguien está por ahí adelante si de ahí nos mataron ahorita nosotros no veo nada loco estaban dentro pero lo mandan creo que tienen que salir de ahí este eddie va a cambiar ahora el ciclo vamos a tener que cambiar el ciclo tenemos que entrar nosotros no vamos a entrar ah no no yo no me muevo en el helicóptero no vayas solo mi pana eddie espérame espérame bueno está bien vamos a aprovechar ahora vamos a aprovechar vamos a aprovechar ahora que el eddie lo entretiene con el helicóptero vamos 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 que le cogimos un lugar de aquí pero eddie está seguro que lo viste aquí en la en la vaina esta si me dispararon me dispararon ven al parejo a quien le disparan están adentro no adentro la vida fresco no adentro fresco no te voy a借ar o sea si no no te voy a retainar te avons ahí Javier, ahí te fue uno Javier, de frente Uno menos, uno menos Ahí uno menos Maté uno yo aquí dentro, eh, hijo de puta, Victoria Magistral Cuatro, eh Cuatro, como que están movidos, Francisco Que cuatro maten yo, o vos te estás mirando aquí No 20 matate, mentiros Toma que Kuku juega por mi ahí, te dejo mi puesto Si, yo también te dejo mi puesto, Kuku Ya sabes que te la quieres más, luego vos te pregando la de Rambo Luego me conecto Es más gracioso, como que se invita, yo no sé como se invita en Tagovar Yo también te dejo mi puesto, Kuku, 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 Kuku ¿Sabes como se invita en clase? como que no te deja darle el marker ah porque soy yo hecha de grupo no? no eres tu, no eres tu yo no se donde dice, donde dice el jefe de grupo únicamente me dice, si eres tu jefe, tiene una estrella tu de la derecha si vean dice cual, ahí te dice jefe de grupo únicamente no? ok, me voy a salir y vamos reunirnos de nuevo vamos a invitar a nueva macro ok, ahí vamos go ok, y vamos a ir ok, vamos a ir Todavía ¿Eh? ¿Qué? ¿Se unieron a mí? ¿Qué? ¿Cuál? Yo le di ya Ya le di Ya le di, pero no hace nada Está cagando Ya le di, pero no hace nada pero siempre me meto donde está el mascar no se porque no me va a salir, ahi si como me uno? como me uno a ti mascar? ehh... espera trancando primero, como aparece Kakuco? Mnpqrst como aparece aqui como con el mercado Kakuco? Ok, más cara si Ahí si Ahí si Ahí si Me tiro, me tiro, me tiro Oof Ah, pues vente pues, venga, 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 venga Vamos a ayudarte, fin, ven, toma A mi cacu no se le da solo, usted está en droga, ok Ven, ven conmigo Ven, toma, está muy bueno Espérate que me está dando porque se me acabó el control Se me... Se conectó el control Donde dio mi pana Marquen, marquen Marquen, marquen Marquen, marquen Marquen Gabriel Marquen Abone ¡Vamos! ¿Pres tío? ¿No puede pura esa olla? ¡Vamos aけ! ¡Vamos a llevar una a esta! Baje uno aquí Baje otro Mata, mata, mata Pero me baje Lo eliminé para que no jodan más Yo te quiero, yo te adoro, eres tú Únete mi cochecito, únete Eres, eres dueño de mi vida, la niña que me domina Matarás mi amor Matarás mi amor Y matarás mi amor Oye, ¿y el cuco en todo no hay cuco? Me estoy metiendo más, te la meto con todo No me estoy metiendo, se me va de aquí, eso vamos ¿Qué pasó que no me dejó? Imposible entrar al lobby, ¿qué pasó? Vamos a ver ¿Ya estás afuera? Imposible, anda a saltar el tío ¿Qué pasó? No me deja tío, ¿qué pasa ya? No, imposible muchachos No, imposible muchachos Uno es a mí Vente, vente 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 Mowgli Vente 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 ¡Suscríbete! ¡Víjame, puton! ¡Puñite aquí! ven, ven, ven ven, ven, ven con el chino de nuevo ¡Derecho y 어�o! Parate, cAME Black out si me estoy sufriendo si me estoy sufriendo pero es que tenemos que pasar nadando después y vamos allá no van a saltar puente el negro pero si yo quiero pasar nadando marcha el agua de petróleo ok mi pana ya tengo dos pelas hablas cuando no yo no lo insulto como que se siente mal El man dice que es Susana Dando, porque dice que me quiere manchar el agua de petróleo. Cornay, ya pasó Cornay. Ahora es todo va a ser rollado. Hay gente, eh. Esto es un hijo de puta de nada, ni te tengo. Uff, cayeron un paquetón aquí, mano. A mí tampoco me sale loco. ¿Sabes lo que me sale a mí? Cargadores. ¿Qué yo voy a hacer con cargadores? ¿Qué? Rapport de situación. Reducción potencial detectada. El es conseiller de rejoindre la zona de seguridad indiquée. Me mata, tío de espalda, loco. Qué hueva, loco. Me mata, hijo de puta, tío. ¿Se eliminó? Sí, hermano. Ahí está adentro. Está sin armas, hermano. Está sin armas, hermano. No, con segunda arma. Ah, me mató el maldito. Porque tenía era un puto franco la mierda. Por favor. Creía que era una ligera, hermano. Era un puto franco que tenía. ¿Qué está pasando? Vamos a entrar. Cacuco está por acá. ¿No votó Francisco? ¿Te votó? ¿A mí? ¿No perdimos todo? No. ¿No te mató a ti? Ya hay más cara a Cacuco. Pero me está vivo. Ah, me echó. ¿No? Creo que es la primera, pero está contra él. ¿Hazaste yo, Cacuco? Decime segundo. Decime segundo. Cuidado. A tu izquierda, Cacuco. A tu izquierda. Levantar, eh. Cuidado. Levantar. Levantar dos. Tienes otra, tienes otra, eh. Le cargas, le cargas. ¡Está suyo! ¡Está suyo, Cuco! ¡Malo! ¡Tienes una torce de bala! ¡Si puedes matarlo! ¡No corras! ¡Tienes bala! ¡Lo puedes matarlo, Cuco! ¡Ey! ¡Viste un video! ¡Ey! ¡Un video de carrera del canso! ¡Lo tienes una torce de bala! ¡Lo tienes una torce de bala! ¡Han visto carrera del canso! ¡Gedo! ¡Sas tu Cacuco! ¿Qué si le puedes matar? Una torce de bala. Ahí está. la tiene a tu derecha, a este marzo a salud me gusta si me hago bien el man dime Mara, dime me gusta me gusta me gusta la carachita me gusta la carachita me gusta me estoy siento no, me estoy escuchando l tú lo estoy escuchando ¿qué va a hacer? Llego mi boca lo haces ahí 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 la lleva a mi completamente no le daba aquí no tú y ahí ok ah sí 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 Tiene razón ¡Párate, bote! ¡Párate! ¡Nadie me le da cacuco, eh! ¡Nadie me le da cacuco! 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 ¡El gordo este! ¡Está balando! ¡Mira este man! ¡Este man se le... se vino un helicóptero! ¡Nadie me, cojanme! ¡Suda hasta el cielo! ¡Suda hasta el cielo! ¡Suda hasta el cielo! ¡Y no tirame de allá! ¡Pero guardame, si me fueron! ¡Se fue más, cariño! ¡No te jodas! ¡Tírate, tírate, explotate, explotate! ¡Májate, explotate con tu helicóptero! ¡Nadie! Vamos a cero muchachos, vamos a ganar solo una tío y yo Nosotros hemos ganado ya dos, eh Ya, pero vamos a ver donde podemos tirar, donde es casa que no sea Ya va, ya va, ya va, donde vamos a caer, donde vamos a caer ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde marcó máscara? ¿Dónde marcó máscara? Ves, mamá, ya se tiran un punto de vista que se tiran No te estoy diciendo donde marcó máscara Pero marcó máscara no avisa a ti, mamá traje el bichado ¿Puede haber puesto también el... Viene, 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 viene Me va a matar, me va a matar, me va a matar Viene otra de mí, viene otra de mí, viene otra de mí Ven, viene afuera, vente afuera, vente afuera, vente ¿Afuera? ¿Pero por qué no quieres coger esta base? ¿Cómo quieres coger el chaleco? Tengo ahora, a la morena, ¿eh? Rapporte de situación. Reducción potencial detectada. El consejo de rejoindre la zona de seguridad indiquada. Puta todo el mundo es rítmico, ¿eh? ¿Y por donde vas a ir aquí mi pana? Si me tiro de aquí se abre para caída de nuevo Si te tiras ahí, si te tiro de caída ¿Es verdad? Si Bobote, mentiroso, mira me maté Y viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Revivíme, revivíme, mentira, revivíme, revivíme Pero es bruto, negro Pero Bobote, ¿no me dijiste que me revivías? Mira, negro, mira, negro, mira Dame, dame, dame oscuridad, tiene oscuridad Busca, busca, que viene en el suelo Vamos a caminar al punto Eh muchachos, estamos lejísimos del punto, estamos en el punto, eh ¿Dónde? Y yo no tengo con qué responder, te mando Ah, tengo otro majo ¿Qué cojo? Vamos a sacarnos de aquí, vamos a sacarnos de aquí muchachos, vamos a ir caminando al punto, eh Vivo Lo mataste ¿Cómo que estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Puta, me mata el cabrón este, mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!